El Capitán Tendré La criatura bebé Próbame, despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate, quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y acércate de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mójame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Yeah, 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 yeah Te compro una victoria Dime si lo modela Otro gol de Messi Tú eres mi Antonella No es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Baby, yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges Cancún o Las Bahamas Si quieres Francia Después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame No aguantes la pena y tocame Cubre tu ego y lo ganes, yeah Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mójame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Atrápame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí Que tú estás que queman Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mójame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Báilame, yeah, yeah, yeah Nacho El Capitán Yandel Bad Money, baby Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings BV Nacho DraftKings, baby Yeah, yeah, yeah Bye 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 ¡Gracias!